Las personas inteligentes aprenden de sus errores. Las personas sabias aprenden de los errores de los demás. Todas las personas que nos hemos educado en una escuela normal o universidad regular hemos sido partícipes de un sistema educativo. Un sistema creado hace muchas décadas en una realidad distinta a la actual. Una época industrial en la que no se necesitaban personas que cuestionaran, sino personas que siguieran órdenes. Había una gran demanda laboral por obreros y trabajadores que siguieran instrucciones durante años. Ellos serían remunerados correctamente. Se quedarían en una misma empresa hasta su jubilación. Empleo seguro. Y tendrían un plan de retiro apropiado. Sin embargo, ya no estamos en la época industrial, sino en la era de la información, en la cual solo seguir órdenes no nos bastará para conservar un empleo digno. Ya ha desaparecido casi por completo la idea de un empleo seguro, en el cual nos quedaremos por décadas y tendremos una jubilación adecuada. No obstante, el sistema educativo, en la mayoría de las instituciones y los países, no ha variado. Es el mismo. Nos educa para seguir las normas sin cuestionar y castiga nuestros fracasos, cuando en realidad lo que debería hacer es premiarlos, ya que traen consigo los mejores aprendizajes. Además, en el mejor de los casos, nos enseñan cómo hacer dinero al cambiar nuestro tiempo por éste. Ser un buen abogado, doctor, economista, contador, etc. Sin embargo, no hay clases del manejo de finanzas personales, manejo de tarjetas de crédito, manejo de créditos hipotecarios, división de cuentas o creación de startups. Esta educación acerca del dinero sigue siendo un tema tabú en colegios, universidades y hasta en algunas familias. Es por eso que el nivel de inteligencia financiera de la mayoría de las personas es muy bajo, y éstas siguen trabajando por dinero en vez de hacer que su dinero trabaje por ellas. Todo esto porque es para lo que han sido entrenadas y lo que la sociedad espera de ellas. Moraleja Si queremos ser millonarios, no basta con saber hacer dinero, cambiar tiempo por dinero, sino que debemos saber cómo hacer que nuestro dinero genere más dinero. Compartiré algunos de los hábitos que considero que han influido más en mi vida y en mi relación con el dinero. No es necesario que los apliques todos en conjunto, pero cuando vayas aplicando una a una en tu vida diaria, verás resultados sorprendentes. Y puedo asegurar que estas pequeñas acciones son las que me han permitido acelerar mi curva de aprendizaje como emprendedor e inversionista. Hábito 1 Termina siempre lo que empieces. Pongámonos a pensar en esto. Si eres de las personas que no terminan de leer los libros que empiezan, ten cuidado con ese mal hábito, porque como eres en lo pequeño, eres en lo grande. Si queremos lograr nuestros sueños, meta grande, comencemos terminando el libro, meta pequeña. Si buscamos ser extraordinarios, comencemos haciendo bien las cosas ordinarias. Hábito 2 Nuestra palabra es nuestro contrato. Warren Buffett, el mejor inversionista de la historia, afirma que se tarda 20 años en construir una reputación y 5 minutos en destruirla. Si piensas acerca de esto, harás las cosas de diferente manera. Hay una frase muy importante en inversiones. Put your money where your mouth is. Lo que se traduce en español como pon tu dinero en lo que pones tus palabras. Muchas personas hablan sobre inversiones, pero muy pocas invierten en lo que hablan. Todos tienen opiniones, pero no todos tienen resultados. Ambas frases son indispensables para la vida y las inversiones. Creo firmemente en que la coherencia es uno de los valores más importantes en los negocios y las inversiones. Siempre debemos ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Debemos respetar lo que decimos, porque al final, eso será lo que dirán de nosotros. Pero aún más importante, seamos responsables con lo que nos decimos a nosotros mismos. Al final, eso será lo que diremos de nosotros a los demás. Hábito 3 Excede las expectativas El éxito en la mayoría de los negocios consiste en dar un mayor valor a lo que esperan nuestros clientes. Debemos sorprender positivamente a las personas según las expectativas que tengan de nosotros. De esa manera, podremos tener resultados extraordinarios. Cuando vas por un café, por ejemplo, a Starbucks, no solo te dan un café bueno, sino una atención de primera, un local en óptimas condiciones. Todos los accesorios que necesites, es decir, te ofrecen más de lo que esperas. Es por eso que decides volver y recomendar ese lugar. Si aspiramos a ser millonarios, debemos ver cómo agregaremos mucho valor a muchas personas, solucionar un problema y exceder las expectativas con la solución. Hábito 4 Si no lo entiendes, no lo hagas. Como mencionaba al inicio, el sistema de educación actual nos impulsa a obtener buenas notas, pero no necesariamente a aprender bien la lección. Esto surge debido a la necesidad de evaluar un resultado y no el aprendizaje de éste. Sugiero que, si no entendemos por qué estamos haciendo algo, no comencemos a hacerlo hasta que lo tengamos claro. Una vez tengamos claro el motivo de nuestra tarea, podremos no solamente cumplirla, sino exceder las expectativas. Hábito 5 Pregunta, pregunta y pregunta Los mayores errores se han dado por una mala comunicación. Es mejor preguntar, aunque parezca tonto, por algo que no entendemos a quedarnos con la duda para siempre solo porque quisimos parecer inteligentes al principio. Nadie debería juzgar a otra persona por hacer preguntas, porque nadie nació conociendo todo. De hecho, el proceso de aprendizaje de cualquier persona se basa en preguntar. Si no preguntas, no creces. Es importante también saber a quién preguntar. Sigamos a las personas que tengan resultados o información probada en lo que queremos aprender. No sigamos solo opiniones. Hábito 6 Escuchar Tenemos dos orejas y una boca. Gané aprendizaje a partir de situaciones financieras bastante difíciles. Mis negocios quebraron muchas veces. Mis gastos eran superiores a mis ingresos y fue en ese momento que realmente descubrí que lo que tenía no era un conocimiento superior, sino una ignorancia superior. La persona más inteligente tiene algo que aprender de cualquier otra. No somos mejores que nadie, pero tampoco peores. La comunicación, a diferencia de lo que muchos creen, se basa en escuchar. Procura hacerlo más seguido. Hace algún tiempo, leí que no se puede aprender mientras estamos hablando, pero sí se puede aprender al escuchar. Hábito 7 Lee Un consejo importante respecto a libros. No leas todos los libros. Hay una mejor forma. Fíjate qué libros te recomiendan leer las personas que están donde quisieras estar. Apúntalos en una lista y cómpralos todos para ir leyéndolos poco a poco. Si por algún motivo te resulta caro un libro, ponte a pensar, ¿no sería más caro no tener ese conocimiento? Hábito 8 Viaja Considero que la mejor inversión que una persona puede realizar es en sí misma, en estar en mejora continua. Por lo tanto, viajar puede ser una excelente inversión siempre que así lo desees. Como anécdota, debo decir que en mis distintos viajes he conocido a personas que me han inspirado a emprender, a invertir y a ser mejor. También he conocido realidades distintas que me han permitido traer ideas de negocio o aplicar ciertas ideas en los trabajos y los proyectos que he manejado. Considero que en cualquier trabajo o emprendimiento se preferirá a una persona que ha viajado y ha experimentado distintas realidades antes que a una persona que nunca ha salido de su zona de confort. Hoy en día, viajar no es una posibilidad lejana, sino es una decisión que todos podemos elegir. Si deseas el éxito y la libertad de los ricos, debes comprender que tienes que cambiar tus hábitos para lograrlo. Recuerda que tú eres lo que piensas, pues lo que piensas lo haces. Lo que hacemos repetidamente se convierte en un hábito. Una persona no es más que sus hábitos. Pensamiento más acción. Que nuestros hábitos nos lleven hacia nuestros sueños, nos llenen de energía y felicidad. Para finalizar este video, no olvides que nuestro compromiso contigo es darte lo mejor de nosotros a través de nuestros videos. El compromiso que te pedimos son las tres C's. Comenta, comparte y crea. Utiliza lo aprendido para crear algo magnífico para tu vida. Por tu éxito y riqueza financiera, hasta el próximo video de Financial Mentors. de Financial Mentors. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!